Hombre Ay, ¿por qué Dios es tan amoroso y permite todos esos desastres? La culpa no es de Él No comerás de Él, maldita será la tierra por tu causa Tú eres el culpable de que en esta tierra de hoy en adelante empiecen a ocurrir todas estas cosas ¿Amén? ¿Está claro? ¿Está claro? Cuando venga la gente a preguntarle a usted, ¿por qué Dios es? No, no, Dios no tiene que ver en ese asunto nada Dios nos hizo a nosotros perfectos, nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza Los que echamos a perder el paseo fuimos nosotros Nosotros íbamos bien chéveres, íbamos bien nice por ahí Pero nosotros fue los que echamos a perder el paseo, fuimos nosotros los hombres ¿Amén? Es más, mira lo que dice el versículo 27 Espinos y cardos te producirá Es decir que el desierto allá de Arizona no tenía ningún cardo, ninguna espina Hasta que Adán pecó Cuando Adán pecó empezaron los cactus y los cardos a sacar espinos Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo Y lo que a nadie le gusta ¿Verdad? A nadie le gusta este versículo, el 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra ¿Amén? Porque de ella fuiste estomado, pues polvo eres y polvo volverás Quiere decir que antes del pecado de Adán y Eva Adán no estaba pronosticado para morir y volver a la tierra Wow Adán y Eva fueron hechos con un sentido eterno Pero la desobediencia de Adán y Eva El pecado de Adán y Eva Los hizo determinarse, caminar en vía, en dirección a morir La paga del pecado es La paga del pecado es Muerte Amén Después de este gran pecado Ellos fueron condenados a volver a la tierra de donde fueron tomados Y si quieren, pues podemos Preguntar un poquito, podemos indagar un poquito allí Y si eso estaba en las posibilidades o en el diseño de Dios Desde el principio de hacer el hombre eterno Pero lo que yo le puedo decir es que hasta este momento del capítulo 3 de Génesis Jehová Dios por causa del pecado del hombre Por causa de no apreciar la gracia De no apreciar el favor De no apreciar la buena voluntad que Dios tenía con la raza humana Ahora fue sacado, expulsado del huerto Ahora fue aislado del árbol de la vida Ahora fue condenado a morir y a volver al polvo de donde fue tomado Por causa del pecado Amén Estamos bien Gloria a Dios Un paréntesis ¿Usted sabe cuántos años vivió Adán? Adán vivió 930 años Diga, wow Y tengo la cita para comprobarlo Génesis 5.5 Me lo pones allí, Bonilla Génesis 5.5 Adán vivió 930 años Y a mí me fascina Y más cuando hay muchachos en casa Uno tiene que tener respuesta para ellos ¿Ustedes tienen muchachos en casa? Sí, yo tengo dos en casa Y preguntan Yo no sé si ustedes me preguntan Pero a mí me preguntan Ayer Gigi me preguntó algo sobre ¿Quién fue lo que me preguntó? Me preguntó como Papi, ¿por qué? ¿Por qué los hombres existen? Y yo, espérate ¡Mami! 900... ¿Cuánto dice? Y fueron los días Que vivió Adán 930 años ¿Y después qué pasó? No había pronóstico Para morir para él Fue que después que pecó Tenía que morir Y me puse yo a pensar Mi papá y mi mamá Escuche bien Y yo creo que de pronto Aquí ya puede haber alguien Que me gane Pero mi papá Y mi mamá Tuvieron 9 hijos Haga ¡Wow! 9 hijos Y todos estamos vivos Es una... Yo no... Yo imagino... Yo con Gigi y Adiel en casa Hay veces que no sé Cómo controlar el asunto Yo no sé cómo ellos Controlaron el asunto Están tremendos Hay que dar un aplauso Cada vez que los veamos Diga 9 hijos Cuando nació mi hermana la menor ¿Saben cuántos años Tenía mi hermana la mayor? 14 años Mi hermana la mayor Tenía 14 años Y mi mamá estaba pariendo La última De la novena ¡Wow! Y no habían pamper Ni baby wipes Ni nada del asunto De verdad que son unos campeones Esa gente ¿Ah? ¿Alguien tiene Una familia más numerosa Que la que le estoy diciendo? ¿Usted tiene cuántos? ¿Cuántos son en su casa? Tu cuñada Ella es la número 12 ¡Wow! Usted ganó hermano Martínez ¿Cuántos son en tu casa? En la casa del hermano Martínez Son 14 ¡Wow! ¿Cuántos son allá hijos? En tu casa son 20 De parte de tu papá son 20 Ese Adán es productivo Allá hermano Víctor De parte del papá De Víctor 21 ¡Wow! Esto se los digo Para que ustedes Mira como se pusieron todos Miren como se pusieron ¿Cómo va a ser posible Que uno pueda parir tanto? Allá hijo ¿Cuántos han? Roberto dime Tu abuelo 35 ¡Wow! Pero no, usted ganaron Un aplauso al abuelo de Roberto Por favor ¡Wow! Ahora ¿Por qué? ¿Por qué yo les digo esto? ¿Por qué? Díganme por qué 35 35 me dijo ¿No? Y murió de 104 años Y produjo 35 muchachos Eso La palabra de Dios Tiene razón hermanos ¿Usted sabía que la palabra de Dios Tiene razón? La lógica La encontramos En la palabra de Dios ¡Ja ja! ¡Aleluya! Usted dirá Pero padre ¿Qué pastor nos va a decir Estas cosas? Mira lo que dice El capítulo 5 De Génesis Versículo 4 ¡Ja ja ja! Ay Dios mío Esto se va a poner bueno Génesis 5 4 Y fueron los días de Adán Después que engendró a Zed 800 años Y engendró ¿Qué? Y engendró ¿Qué? Hijos E hijas Por un paquete y siete llaves Por ahí para abajo Hijos E hijas Solamente se conocen Tres hijos De Adán Con nombre En la Biblia Caín Abel Y aquí está el tercero Que se llama Zed Pero después de Zed Vivió 800 años más Y engendró Hijos E hijas Wow La mente nos hizo así Se abrieron las compuertas ¿Verdad? 800 ¿Cuántos años? 850 años ¿Cuántos? ¿Cuántos? 800 años Después que engendró Al tercero Que nombra la Biblia Quien sabe Cuántas otras cosas Pasaron In between Ahora Martín 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 Te pregunto Si Caín Fue El primer hijo De Adán y Eva ¿Cuántos años Tenía Caín Cuando nació Su último hermano? Porque él tuvo hijos E hijas Adán 800 años más ¿Qué edad tendría Caín Cuando nació Su último hermano De padre y madre? No, no Zed Desde lo primero Zed Desde lo primero Y hablando del último Porque Adán vivió 800 años Más Ponle Ponle una exageración Como 700 años Tendría Caín Cuando nació Su última hermana ¿Me explico? Ahora Si Caín Tenía 700 años Y la última hermanita Que nació De Caín Tenía 21 años Ya estaba lista Para procrear Es lo que dice la Biblia La tierra tuvo que ser llena De alguna manera ¿Amén? ¿Amén? ¿Ah? No, no Estamos para aprender Ahora ¿Cuántos hijos Habría tenido Caín Hasta que nació Su última hermana? ¿Cuántos hijos Habría procreado Caín En 800 años? 700 Bueno Si el abuelo De aquel Hizo 31 En 100 Y mi papá Hizo 9 En 14 años Imagínate Caín En 800 ¿Cuántos habrá hecho? ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Entonces Los hijos De Caín Se mandaron Por ahí Para abajo 800 hijos Y por acá Nació La hermana De Caín De 20 años De 20 años Y unos hijos De Caín Se Se Regaron en la tierra Y dieron la vuelta Y vieron a la muchacha Y dijeron Esto por aquí Es el asunto Y se casaron Hermanos Con hermanas Primos Con primas Sin saberlo Porque eran un montón Si aquel Hizo 31 En aquel tiempo Que vivían tantos años De por lo menos Tenían la casa llena De 800 Pelados O muchachos Diría yo En puertorriqueños En colombianos ¿En qué? Ya ni sé ¿Me explico entonces? Cuando dice la palabra de Dios Que nos Que llenemos Que nos multipliquemos Era entre ellos mismos Porque eran muchos Amén Es más Ahora mismo En tu familia Tú tienes sobrinos Que no sé ¿Cuántos? 32 sobrinos Ahora Esos sobrinos Bueno aquel te ganó Aquel te va ganando Te va ganando Por lo menos 500 sobrinos Y quien sabe Ninguno de ellos Se conocerá Uno vive en Ohio Otros vive en Puerto Rico Otros ahí en Panamá Otros acá en Georgia Y se conocen por allá Y se casan Y pasan como las novelas Se han casado Hermanos con hermanos Sin saberlo Si es en este tiempo Que tenemos Social Security Y fecha de nacimiento Apellido Nombre Y lugar de nacimiento Nos confundimos Imagínate en aquel tiempo Estamos todos montados En árboles La palabra de Dios Se cumple hermanos Se cumple Cuánto aplauso Señor por esta palabra Que el Señor nos ha dado Esta palabra es magnífica Wow Ahora Pero el detalle No está tanto En ese asunto El asunto es Es que por causa Al hombre Al hombre y a la mujer Les tomó mucho tiempo De estar lúcidos Cuerdos Con la decisión Del libre albedrío En la mano Para hacer malas decisiones Les tomó Días Meses En el huerto Del Edén Con todos los beneficios Para echar a perder El asunto Nos parecemos nosotros Adán y Eva Hay veces que no sabemos Qué hacer con la bendición Hay veces que nos volvemos Loco Hay veces que nos volvemos No apreciamos El favor No apreciamos La gracia No apreciamos La misericordia De Dios ¿Verdad que sí? Pues Eso